Hola, mi nombre es Olga Peláez, soy productora acá en Telemedellín y llevo 5 años en el canal. Llegué a Telemedellín un 15 de noviembre de 2012. Lo que más, más, más me ha significado y ha marcado algo en mi vida fue la transmisión que hicimos del homenaje al equipo del Chapecó. Fue una transmisión como con unos sentimientos muy tesos. Nunca nos imaginamos que fuera a ser algo de tanta magnitud. Telemedellín para mí es la casa porque a veces, digamos, que paso más tiempo acá que en el lugar donde tengo mi cama, mi nevera, mis cosas, donde uno crea lazos y vínculos muy fuertes. A veces es como por el ADN y lo que todos llamamos el ADN Telemedellín y es que todos sentimos un inmenso amor por este canal. Es el lugar donde río, donde lloro, donde me da rabia, donde soy feliz. Al canal no tengo más que darle las gracias, desearle que siga creciendo, que siga cumpliendo mil años más, que nos siga mostrando la ciudad y nada, feliz cumpleaños.